Música Ok, tengo que recoger estas armas. A ver, que me habían nominado algo, pero no sé de qué. Oye, Pokémon Master, ¿no me dijiste que te habían nominado para un tag? ¿Según me dijiste tú? Hola, empezamos el show. Número 1, presenta de... Hola, soy Pokémon Master Latino. Soy Pikachu que mide como el doble de uno normal o el triple. Y que soy gordo, flojo y algo distraído. Mi edad y cumpleaños. Mi edad son 13 años y mi cumpleaños es el 12 de agosto de 2006. Perdón, 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 esto es el agosto, esta es mi fecha de nacimiento. Número 3, nacionalidad. Peruano, obviamente. Soy peruano. ¿Familia viva o muerta? Viva tengo a mis padres, mamá y papá, mi hermana, mis primos, mis tíos, mis tías, mis primas, primos, todo. Y muerta sería mi abuelo y mi otra abuela. ¿Mejor habilidad? No tengo muchas habilidades. Creo que sería dibujar, hacer videos y otras cosas. De otras formas no tengo. ¿Mayor debilidad? La comida, obviamente. Comida, cualquier comida rica que sea mi mayor debilidad. ¿Lo que te avergüenza? Me avergüenza mi actitud, que es hiperativa, distraída y a veces un poco exagerada y que a veces se trato de ida. ¿Mayor orgullo? Mi mayor orgullo es este canal y mis notas que fácil viene el año, aunque últimamente no soy tan bien, aunque sigo orgulloso. ¿Pareja ideal? Mi pareja ideal sería alguien cariñoso, buena persona y buena persona que sea parecida a mí, un pariente y eso. Y le sería fiel hasta la muerte. Número 10. Nominados. 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 Sate a la verga y a Pokedoda. Y ahora empecemos con el show. Metatron, ya empezamos. Sí, pero uno más grande. Pero Metatron, ya acabamos. No importa un trabajo. Oh, sí. No importa que empiece el show o no. Pero oigan, acabamos, ya acabamos, ya acabamos. Yo, 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 yo. Bíbl source. Yo, yo baño, que dos metados, ya apare runter ese día, pero este es una mejor lista.